base de que se está armando una red de prosometismo bastante jodida que también es la violencia, ¿entendés? Porque cada salida que hacen nuestras compañeras les cobran 500, 400, 500 pesos que les piden y cuando no tienen para entregarles esa plata son maltratadas con golpes severos bastante duros. Esto sucede en la ciudad de Córdoba, ¿no? En la ciudad de Córdoba, en el centro de Córdoba toda la zona, nosotros hablamos de zona de trabajo de cada compañero porque es zona tablada, zona 25, zona 1, entonces están dividiéndose por eso hablamos de simufonas y que a la cual cerraron los prostíbulos bienvenido, cerraron los prostíbulos porque hablamos de prosometismo hablamos de que saquen el 50% de las compañeras en las casas de trabajo pero ahora han salido a la calle y tenemos que tener que tomar una solución porque las compañeras que están cerca de disparan a los seres hemos tenido compañeras con armas blancas muy golpeadas, apuñaladas desfiguradas totalmente en su cara con el cuerpo con el maloma bastante delicado entonces queremos respuesta que en la respuesta hay una ley de prosometismo que esa ley se aplique tenemos los nombres, tenemos quiénes son sabemos quiénes son hay denuncias, no son suficientes las denuncias cuatro o cinco denuncias pero ¿cómo van a denunciar las compañeras? cuando denuncian una compañera salió y me dice no, yo paso no voy a denunciar porque si a él se le dijo quién había venido a hacer la denuncia claro, eso te iba a preguntar las compañeras se vuelven a parar tienen que salir, es un trabajo es nuestro trabajo tenemos que volver a pararnos nosotros en nuestra esquina ¿cómo nos vamos a parar? ¿cómo se van a parar si después van a ser doblemente castigadas? porque son torturadas vamos a hablar palabras torturas son torturadas son goceadas en plena calle en pleno día no estamos hablando de la noche estamos hablando en el día eso también tiene que salir la gente de los negocios a ayudarlas a ayudarlas a ayudarlas que no les peguen que entran a los locales y para que no les peguen a estas otras mujeres o mujeres o hombres y chicas es un grupo que se arma no andan todos juntos tienen una parte una chica trans de la barria salta otra parte que entra hablada que ahí son bastante bastante jorias porque ahí están entre mujeres y hombres y a todo esto cuando uno cuando uno habla de lo que sucede que muchas veces sucede a la luz del día digo ¿qué respuesta tienen ustedes cuando van a es bastante digamos trillado lo que te voy a decir pero cuando van y hacen la denuncia a la policía por ejemplo es muy complicado nosotros tenemos un whatsapp de seguridad nosotros llamamos a la policía incluso hay dos compañeras que están en la esquina que vienen también ese grupo llaman pero ¿qué pasa? que cuando llega el móvil ya no hay nadie como cualquier ciudadano que lo roba llega la policía ya los delincuentes no están eso es lo que está pasando las denuncias están hechas pero son pocas las denuncias no sé a cuántas denuncias hay que llegar para poder acceder también entendemos que hay que investigar hay que ir hay que ver pero si le estamos dando los nombres estamos diciendo quiénes son dónde tienen claro claro más evidente imposible digamos no sé qué otras que otras faltas qué otras pruebas hacen falta digamos y ahora digamos con esto con este trabajo que realizan ustedes esto básicamente bueno hablando en términos de derechos laborales es alguien que le está sacando un porcentaje de lo que ustedes obtienen y bueno y se lo está básicamente quitando por así decirlo es una historia larga la del proxenetismo por así decirlo pero bueno el proxenetismo ha existido siempre claro el proxenetismo disculpad ha existido históricamente desde que se iniciaron las madames después de los prostíbulos cuando se vinieron a Córdoba que traían chicas de afuera prostíbulos existió siempre sabemos cómo fueron los arreglos yo esta mujer que te está hablando que hoy era presidenta de la organización ha sido trabajadora 35 años sé lo que es la calle sé lo que viajar sé lo que es ponerme los prostíbulos porque los impulsaban a llevar a las chicas a que quieran las impulsaban a llevar los prostíbulos para dejar el 50% de cada salida de las cosas cada turno sabemos de lo que hablamos no es que lo escuchemos lo hablamos porque sabemos de cómo vivir y conocemos cómo es este trabajo cómo son los proxenetismo qué se te ocurre porque nosotros aquí estamos en Río Ceballos una localidad que bueno que está a unos pocos kilómetros de Córdoba pero y conozco Río Ceballos claro y qué se te ocurre cuál es un mensaje que podríamos alertar o dar a conocer para también denunciar que incluso para las compañeras de trabajadores de Río Ceballos que se animen a denunciar que sepan que tienen una sed en Córdoba en Malpult 630 zona céntrica nosotros trabajamos mucho con folletos con volantes que entren a la página y acompañan también la gente a los reclamos de las trabajadoras sexuales porque también somos mujeres y somos mamás es un derecho que tenemos que un derecho como cualquier trabajador que nosotros tenemos que dar plata a nadie es nuestra plata como tu plata que sos trabajador y cobrás tu sueldo que uno tiene que pagarle que te vengan a sacar tu 50% de tu salario de tu trabajo exacto eso lo reclamo y creo que es justo lo que reclamamos no tenemos que darle a nadie a nadie plata es una red chiquita que se está armando y si esta red no la rompemos después va a ser una red bastante grande de las redes de los prostíbulos viejos que son mafias están empezando pero cuando están empezando ya estamos hablando de aproximadamente 15 personas y es ya un tumulto bastante grandecito bueno Patricia interesante y por supuesto los micrófonos de Buena Vista Radio quedan abiertos para cuando necesiten y hacemos desde ya extensivo este pedido para justamente acabar con estas redes que como bien decimos existen pero hay que denunciarlas me parece hay que denunciarlas hay que denunciarlas y que la denuncia siempre quede oculta que no se pongan a las compañeras porque eso también es lo que se pide que si las compañeras se animan a denunciar que sean resguardadas las compañeras que denuncien excelente bueno Patricia Figueroa Presidenta de AMAR de la Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba que también están nucleadas dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina para que ustedes tengan en cuenta de la Argentina CTA así es bueno te agradecemos muchísimo el contacto con la radio muchísimas gracias y muchísimas gracias por escuchar por favor de la Argentina